Y nuestro contacto habitual con Noel Alejandro Leal para saber de primera mano cómo siguen las cosas en el país. Noel Alejandro Leal, muy buenas noches. Buenas noches Jenny, profe, buenas noches a todos los que nos escuchan y gracias. Gracias a vos por estar siempre y por decirnos siempre lo que va a pasar mucho tiempo antes. El problema es que todavía no te hacen el caso que merece, porque después se cumple todo. Por ejemplo, no es difícil, es despertarse nada más y tener en cuenta que estamos hablando de Venezuela. A partir de ahí todo es posible. Hoy en Venezuela, es viernes, estamos grabando viernes todavía porque no seguimos cuidando, el presidente de Conindustria señaló que más del 60% de las empresas tienen inventario de gasoil para una semana, quizá semana y media. El sector transporte en Venezuela está en riesgo de dejar de funcionar de forma permanente por la disminución y escasez de diésel en el país. Pero el tarquero sandino zarpó a Cuba con petróleo venezolano desde la refinería de Amuay. Si esto no es socialismo, no sé qué será. Exactamente es así, la gente todavía no lo entiende. Ejemplos de esto sobran, fíjate, hay un ejemplo histórico que la gente debería, para muchos es desconocido, pero simplemente es una muestra más. Cuando Cuba dependía totalmente de la Unión Soviética, un saco de los pocos que se producía en Cuba ya en manos de Fidel de Azúcar, un saco de azúcar se justificaba con cualquier cantidad de miles de millones de dólares que Rusia le entregaba a Cuba. Entonces, mientras tanto, en Rusia había hambre. Mientras tanto, en Rusia la represión era cada vez más fuerte. Mientras tanto, el comunismo vivía. Es decir, la estructura socialista siempre ha hecho lo mismo. La isla en la mano de Fidel se ha beneficiado siempre de a quien exprime. Y en la que exprime también está la parte de exprimir a su sociedad, porque para poder satisfacer las necesidades rusas, las necesidades revolucionarias, para poder satisfacer el avance del proceso ideológico, Rusia ponía almas, perdón, Cuba ponía almas, ponía miles de soldados cubanos en Angola, soldados cubanos en cualquier parte del planeta donde la Unión Soviética lo necesitara para poder asegurar el avance socialista. Y entonces, el hambre de los pueblos, la destrucción de los pueblos por el beneficio de la revolución para el desarrollo del proceso socialista, es algo histórico, es normal, y, por supuesto, con toda lógica, como hablábamos siempre desde el principio, en cuanto a esto, los bloqueos, las triangulaciones y todo lo demás, veíamos cómo el desangrar de Venezuela continuaría para poder fortalecer a la estructura cubana del poder. Bloomberg hizo un informe acerca de las estaciones de servicio que en los últimos seis meses el gobierno estuvo entregando a empresarios que las convirtieron en una cadena conocida como VIA. Bombas de combustible digitales, licores de alta gama, gasolina, pero, ¿quién puede pagar esos precios? Bueno, como siempre señalamos también, hay dos venezuelas, hay una venezuela que está bastante cerca de la nomenclatura de la estructura de gobierno, una venezuela que vive técnicamente financiada con el hambre del resto de los venezolanos. El juego del combustible en Venezuela, hay que verlo siempre dentro del proceso de lo que significa el problema que se sembró hace muchos años y que el desmontarlo se ha hecho siempre de una manera errónea. Nosotros tenemos, nuestra gasolina durante muchos años fue subsidiada a niveles muy, muy altos y cuando llegamos a este proceso de hiperinflación, simplemente la gasolina estaba siendo regalada, por ridículo que pareciera, estaba siendo regalada. Y aún sigue siendo regalada lo que está fuera de esas estaciones de servicio, es decir, lo que es la gasolina que se accede a través del subsidio y a través de haberse registrado en el sistema PATRIP, cada una de estas cosas que el gobierno va imponiendo para poder mantener cada vez a la población más presa dentro de los intereses del gobierno. A su vez, está esto de estas bombas de gasolina. PDVSA, que instituyó en un momento, cuando empezamos a hablar hace años, atrás de la apertura petrolera que vio Venezuela, PDVSA decidió darle forma a una cadena de combustibles que llamó PDV. PDV y el eslogan de ellos era En la Vía, por eso es que encontramos esta cadena con el nombre Vía, no se desprende de nada del paquete original de lo que PDVSA existía y cuando se ven todas estas bombas, por supuesto, pertenecen, están surtidas por PDV, Petróleos de Venezuela. Este, no tiene que ver con lo que había sido la apertura petrolera que nosotros llegamos a vivir a finales de los 90, donde encontrábamos que teníamos las principales casas matrices de venta de combustibles. Entonces contábamos aquí con estaciones de servicio de Texaco, BP, Chevron, Móvil, y también con PDV. Y era una competencia interesante, las bombas de gasolina de PDV mostraban unas tiendas de conveniencia realmente bien surtidas, tenían buen servicio y empezó lo natural del proceso de mercado. Esto es algo bien interesante para que la gente pueda entender de cómo funcionaba en el suelo muchísimas cosas y con respecto a lo que era el combustible subsidiado y por qué era tan interesante. Todas estas empresas que entraron a la apertura petrolera venezolana abrían bombas de combustible. Estamos hablando de un mercado donde el combustible era absolutamente subsidiado, donde el margen de ganancia del combustible era realmente pequeño y todas se peleaban por vender. Todas se peleaban por tener unas bombas de combustible que fuesen un ancla, un posicionamiento de su marca. Todas se empeñaban por tener presencia. Todo eso lo destruyó el socialismo, por supuesto. Entonces, cuando empezó Chávez con su nuevo intento de estatización y a retroceder lo logrado, a matar a PDVSA, a matar a Venezuela, por supuesto, las empresas petroleras fueron abandonando ese negocio y Chávez la fue corriendo del país. Hoy lo que tenemos es cuando se decide este nuevo espacio ya en el tramo maduro del chavismo, maduro en el ejercicio, y genera esta nueva división una serie de bombas de combustible que empiezan a vender a lo que se conoce aquí como precio internacional, 50 centavos de dólar por litro. Mientras que las otras bombas, como te comentaba, venden todavía a un precio subsidiado. Hoy sales igual a las calles de Caracas y vas a ver colas inmensas en las bombas donde hay acceso al combustible subsidiado y en estas bombas donde había regularmente cola porque había una gran escasez de combustible, ahora se está ofreciendo combustible con regularidad, por lo tanto las colas bajan. Y las bombas entraron en este proceso de darle a sus tiendas de conveniencia otro nivel. Ya no son las tiendas de conveniencia de aquel entonces donde tú encontrabas realmente soluciones para cualquier tipo de persona que accedía a este tipo de bombas de combustible y a este tipo de tiendas. Ahora encuentras lo que especifica Bloomberg en el artículo, licores de lujo, cosas que te preguntas ¿y por qué esto está en una bomba de combustible? Claro, pero ahora el gobierno comenzó la asignación del bono del carnet de la patria, un equivalente a cuatro sueldos mínimos. ¿Quiénes tienen acceso a ese bono? El gobierno tiene, para lo que es la base social, es decir, para lo que no es la nomenclatura cerrada, para lo que no es tampoco la nomenclatura ampliada, una marca de la bestia. La marca de la bestia es el carnet de la patria. El carnet de la patria es la manera de poder llevar un control más sobre el hambre del venezolano promedio y el venezolano que está, de alguna manera, más... que en alguna manera fue proclive al gobierno y aunque quiera cambiar de opinión, siente con esa marca de la bestia su brillete que lo ata a la estructura revolucionaria. Entonces, el gobierno también tiene otro nivel aparte del carnet de la patria, que es lo que llaman la plataforma patria, donde hay muchísimas más personas y el gobierno las va incluyendo por lotes y por esquemas de ley. Y ya vamos a un ejemplo de qué está haciendo con lo que es esta plataforma patria. Ok, pero en lo que es el carnet de la patria, fueron a su inicio las personas más cercanas al gobierno que veían una posibilidad de tener más contacto y en esa idea siempre del Estado paternalista que va llevándole algún tipo de beneficio a la sociedad. Cuando te hablan de cuatro salarios mínimos, te están hablando, teniendo en cuenta el salario mínimo actual y el valor del dólar, te están hablando de algo cercano a un dólar por salario mínimo, es decir, este inmenso beneficio que van a recibir solo estas personas que son las más fieles al gobierno es de cuatro dólares. A través de la plataforma patria, el gobierno deja de vez en cuando que la gente que está afiliada a esta plataforma reciba un promedio de un dólar, un dólar y medio, a través de otro bono que han denominado bono de guerra. Y es una otra de estas tonterías adicionales. ¿Cómo está creciendo la plataforma patria? La plataforma patria encontró dos vías para su crecimiento, es decir, para el gobierno poder contar con poder decir en el mundo que tiene un soporte de ayuda social a un porcentaje gigantesco de la población. Si bien el gobierno revolucionario ha llevado al país un 80% de pobreza, dentro de ese 80% de pobreza en el cual se ha generado Venezuela gracias al gobierno revolucionario y socialista, el socialismo del gobierno revolucionario le ofrece a través de esta plataforma una atención a ese 80% de pobreza. La primera fórmula para hacerlo fue precisamente registrando a la gente para que tenga la oportunidad de tener acceso a 120 litros de combustible regulados mensualmente a través de esta plataforma. Y ahora se ha dado la instrucción para que todos los profesores de todas las universidades públicas reciban su salario es a través de esa plataforma. Matándole así hasta ese mínimo de libertad. Bien sea a través de esa plataforma pueden transferir su dinero a sus propias cuentas y una vez te van explicando que esa va a ser la vía en que vas a recibir tu salario, lo que es el pago por tu trabajo. No vamos a empezar a hablar de los ridículos sueldos que están cobrando los profesores universitarios en el país porque también es una cosa realmente vergonzosa, pero los vas metiendo de una vez bajo esta celda, bajo esta estructura. Y esta estructura mañana te cambiará tu pago para que tu pago no sea en bolívares normales, sino que tu pago sea en el próximo bolívar convertible, o tu pago sea en Petro o un bono especial en Petro para que ahorres en Petro o alguna tontería nueva que se les ocurra a través de ir alimentando más el esquema de la plataforma Patria. En realidad dice que el ingreso mínimo quedó en 1.800.000 bolívares y el dólar este viernes 12 de marzo cerró a 1.858.754. No alcanza para comprar un dólar. Eso. No alcanza para comprar un dólar. Y entonces cuando lo sumas también, entre estos tipos de chistes, lo sumas al hecho de que viene un billete de un millón de bolívares que te alcanza para 50 centavos de dólar. Ese es el proceso socialista, esa es la revolución, esos son los logros, ese es el legado. Bueno, pero el socialismo cumple con algo. Claro, matar a la gente. El socialismo siempre mata. Bueno, siempre con su nomenclatura que se encarga, y en este proceso neocomunista es muy importante que esa nomenclatura sea estrafalaria, gritona, vulgar, decadente, para que se contagie más la sociedad con lo podrido, que la sociedad se siente identificada con lo que está podrido. Mira, lo que está podrido le está yendo bien, vamos a dejar lo correcto y vamos a sumirnos en la porquería para poder estar bien. Estaba viendo que el pago de la nómina universitaria ha generado muchísimo descontento. Hablar de que es una violación de la autonomía universitaria es ridículo, es una violación de todo. Es una violación de todo y por eso lo están haciendo y está en esta parte de lo que estábamos hablando de la incorporación del pago de los procesos universitarios a través de la plataforma PAC. Mira, yo creo que es muy importante que el país entienda de una vez que se centre en comprender que se encuentra en un proceso revolucionario dentro de un proceso socialista para la instauración de una tiranía comunista. Si la gente no termina de entender eso se va a seguir sorprendiendo con gotas de realidad. Lo cierto es que usted está ahogado en un mar de realidades que son producto del socialismo y ese mar de realidades lo van a seguir ahogando, lo van a seguir haciendo imposible que usted pueda entender cómo salir de eso. Si en algún momento usted logra tener como estar un poquito a flote le mandarán olas y olas y olas a ese mar de situaciones para que usted no pueda sobrevivir y enfrentar realmente el problema. El proceso socialista busca la destrucción de Venezuela esclavizando primero arrebatando destruyendo todo en todo sentido acabando con todo porque es muy importante entender que el ataque va desde haber destruido a PDVSA hasta acabar con la familia el ataque va desde el fin de cualquier ativo de institucionalidad con la perversión del individuo degradándolo en todo sentido. Entonces eso son los logros del socialismo y es muy importante siempre afincarlo de esa manera para poder entender qué es lo que debemos atacar qué es lo que debemos identificar y qué es lo que debemos rechazar si queremos mañana. Una de las buenas noticias es que Maduro presentó las gotitas milagrosas que neutralizan ciento por ciento al coronavirus. es la segunda vez en tres meses que dice que tienen gotas milagrosas ¿alguien puede creer todavía? Hay gente que cree que Maduro abandonó el socialismo y se dirige hacia el capitalismo. Este entonces fíjate es igual de ridículo los dos puntos ¿no? Este mira Jenny igual que Chávez decía que es un país potencia mientras destruía todo igual que Fidel decía que la bahía alrededor del malecón iba a flotar leche y miel este mira es lo mismo es lo mismo cada uno a su nivel cada uno en frente a la necesidad del momento al tema del momento cada uno en la estupidez y la vergüenza social necesaria para el momento el problema creo también radica en confundir las palabras siempre nos has dicho que tanto Chávez como Maduro no son dictadores son tiranos el otro día me preguntaron por qué es tan importante la diferencia no sé el dictador no entra por votos por los generales por un golpe de estado o algo así y un dictador fue Pinochet fue elecciones las perdió y se fue el tirano entra por voluntad popular con es marmático no no importa entra por voluntad popular y se queda el tirano también el tirano también puede entrar por supuesto por un golpe de estado igual que una una dictadura que pueda empezar por 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 una acción necesaria se pueda convertir se pueda degradar en una tiranía muchas veces lo que hace que una dictadura se transforme en una tiranía es que el país no haya entendido lo que está sucediendo que la sociedad del país no haya entendido lo que está sucediendo por eso es que algo muy importante siempre explicar de verdad y con las palabras completas lo que sucede en Venezuela para poder entender el mañana fíjense que ahorita vamos a unirlo con aquello entender el problema fundamental de lo que vive Venezuela socialismo socialismo si no identificamos bien ese problema vamos a poder vivir el hecho de que mañana se puede instalar la dictadura necesaria la dictadura necesaria comience la transformación y la sociedad simplemente empiece a socavar a la dictadura necesaria no permita que la dictadura necesaria logre establecer la necesaria transformación del país y el impulso de la sociedad de nuevo hacia el crecimiento y el desarrollo porque ellos siguen creyendo en la fantasía socialista por eso es que siempre es muy importante recordar la estructura socialista que ha estado destruyendo a Venezuela tiene miles y miles de millones de dólares para generar la ingobernabilidad del mañana tiene total control de los medios de comunicación sabe cómo hablarle al pendejo y el pendejo es mayoría siempre en cualquier país sabe exactamente cómo embelezarlo con la mentira sabe exactamente cómo generar caos y sacar frutos del caos lo único que cura y evita eso y hace que el pendejo tenga que callar es cuando le explicas a la sociedad completa cuál es el problema socialista y empieza a identificar el ataque de mañana como parte de la estructura socialista lo cierto de esa estructura que nosotros entendemos hoy que estamos viviendo hoy por supuesto que la gente puede denominarla como si fuese una dictadura pero ahí no se está entendiendo en realidad el problema porque no se está entendiendo ni el fondo ideológico ni el objetivo de este gobierno de este régimen de fuerza este régimen de fuerza busca la disminución del individuo busca acabar con la esencia de la nación busca la construcción de un hegemón que se basa en la desinstitucionalización del país para poder ir generando cada vez más opresión eso es una tiranía en una dictadura la dictadura necesaria será una dictadura que como toda dictadura de sobre todo dictadura vinculada al esquema ideológico contrario al socialismo con una dictadura de derechos lo primero que busca es reforzar la estructura de nación lo otro que busca la generación de las instituciones bases que puedan darle seguridad respeto a la soberanía desarrollo oportunidades y la construcción de los caminos hacia la libertad eso es lo lógico de un proceso dictatorial y más cuando usted viene del caos de una tiranía es muy sencillo entender el proceso desde ese punto de vista para poderlo comprender lo necesario si usted entiende que usted está en una tiranía y que la tiranía no es ningún método legítimo del ejercicio del gobierno que no existe manera alguna de poner fin a una tiranía sino con un hecho de fuerza y comprende que en las dictaduras la dictadura es un fenómeno legítimo de gobierno tal como son las democracias o las monarquías que la dictadura se puede llegar a algún tipo de acuerdo político para su desmontaje bien sea a través de referéndum o elecciones que puede establecer las vías para el desarrollo democrático si usted entiende esas dos diferencias podríamos ir avanzando realmente hacia diagnóstico y cura el problema es entender esa base socialismo como ingrediente que hace que es posible que la tiranía esté destruyendo al país socialismo como ingrediente que generará la ingobernabilidad que obligará a la dictadura a ser más dura es que Noel es imposible pensar que un pueblo sumido en esta tiranía por 20 y pico de años y en Cuba por más de 60 pueda hacer elecciones libres y transparentes y a partir de mañana todo está bien no hay manera y más allá que hay uno de los puntos muy importantes a entender porque la sociedad se ciega ante una cantidad de realidad hay un mira estos 20 y tantos años de control social del país no lo logró solo la estructura del gobierno lo logró esa estructura que se llama oposición que es reconocida mundialmente como la oposición y es la que le dicen al país que va a ser la contraparte en unas elecciones contra la estructura del gobierno entonces en dado caso lo que hubiese de proceso electoral sería un negocio entre socios entonces vamos a suponer que por cualquier cantidad de presiones que no existen porque esto es muy importante entenderlo no existen nada no hay nada que obligue a las estructuras del chavismo a dejar el poder por ningún tipo de acuerdo no existe eso entiéndalo los planes de negociación justicia transinacional y toda esa ese festival de pendejadas nada más son válidos cuando es el terrorista el que está ejerciendo la presión contra el ejercicio de un gobierno si la tiranía terrorista comunista está en el gobierno ¿qué me estás ofreciendo? no existe no existe eso es un punto fundamental que se entienda en cada una de esas cosas por eso no existe ningún tipo de medida de negociación de acuerdo que pudiese poner fin a la estructura chavista del poder ahora vamos a suponer que la fantasía es real y logran hacer que la tiranía vaya a algún tipo de proceso electoral un proceso electoral limpio el candidato de la oposición serían los socios de la tiranía serían los que han hecho posible la vestimenta democrática de la tiranía todos estos años aparte de que vendrían con el paquete de impunidad más salvaje conocido como justicia transicional no pudiesen hacer ningún tipo de cambio fundamental dentro de la estructura del ejercicio no solo de gobierno sino de intentar poner un mínimo de orden en el país porque ideológicamente son lo mismo si nosotros no cambiamos en Venezuela este esquema que decía esta estupidez de la justicia social si nosotros no nos damos cuenta de que Venezuela tiene que generar riqueza que Venezuela tiene con qué ponerse a funcionar que Venezuela necesita orden que Venezuela necesita recuperar su soberanía que Venezuela necesita enderezarse este más allá de la fantasía utópica que ofrece la estructura política tradicional venezolana la gente tiene que terminar de comprender que solo llegamos aquí fue con esa ayuda entiéndanlo nada de lo que nos trajo aquí nada de lo que nos hace permanecer aquí tiene algo que aportar ni para la salida ni para el mañana de Venezuela por lo tanto si aquí se pudiese jugar a la fantasía electoral de algo de eso nada más participarían los socios del gobierno es decir continuar manteniendo Venezuela postrada bajo la lápida asquerosa del chavismo Noel otra palabra que también a la gente le da no sé si miedo o o incredulidad es cuando explicás que no se le puede decir usurpador a un genocida y te responden si claro pero también es usurpador como si eso lo hiciera menos genocida no sé si me explico mira hay un infantilismo en la sociedad por no terminar de reconocer donde está el problema es lo mismo que cuando siempre te saltan y es un corrupto y uno le explica no le digas corrupto un genocida porque lo que está haciendo es escupir sobre sus víctimas la corrupción como lo hemos dicho sobre 200 veces lamentablemente en toda latinoamérica la corrupción no es juzgada la corrupción no es para nada juzgada vean los casos sobran los casos tu país argentino es uno de los ejemplos más más contundentes de eso y Venezuela es otro contundente ejemplo si tomamos el hecho de todo el daño que hizo Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno y fue vuelto a votar para un segundo gobierno y todo fue enmarcado dentro de la estructura de corrupción la corrupción no es juzgada por el público latinoamericano en la hora del voto pero si a la gente se le enseña que es un genocida la cosa cambia por eso es que es muy importante que se entienda que la estructura chavista en el poder desde el principio persigue secuestra tortura y mata que todo lo que ha hecho el chavismo y el chavismo es en contra de Venezuela y del venezolano que esto que nosotros vivimos esta diáspora salvaje es genocidio que la parte que se vivió con el maizanta es un crimen de lesa humanidad que lo que refleja el informe ad hoc de la comisión de hecho de la comisión de hecho perdón de las naciones unidas con respecto a los derechos humanos el año pasado no es un asunto después de la llegada de Maduro es un hecho general desde el proceso chavista y eso queda claro crimen de lesa humanidad contra eso no hay respuesta democrática posible ninguna nunca la hubo nunca la habrá hay otra frase tuya que en este momento cobra más vigencia que nunca la revolución es una sola vamos a Brasil Lula da Silva va a ser el próximo presidente no se puede juzgar a la democracia cuando usted está en tiranía no se puede la estructura de la progresía socialista va entrando en las estructuras de gobierno del ejercicio del gobierno buscan entrar a través de las academias las academias deforman a los profesionales que van a ir ocupando los van pensando también y son profesionales que van a ir ocupando posiciones de ejercicio en la estructura del gobierno y en la estructura de la administración de justicia por lo tanto usted se encuentra con que estos hechos que pueden señalar a una persona que tuvo ejercicio de gobierno como Lula como Dilma que están señalados con cualquier cantidad de actos de corrupción que están señalados y ya sentenciados por una serie de crímenes cometidos dentro de la estructura de justicia quedan personas que van a deformar el hecho del ejercicio de la ley este hecho del ejercicio de la ley permite que se sucedan cosas como esta por eso hay que comprender muy bien el daño que se hizo dentro de esto nosotros estábamos hablando ahorita de cómo van entrando y penetrando este hecho ahora imagínense cuando esa estructura fue gobierno no fue gobierno cuatro años no fue gobierno ocho años fue gobierno más de doce años el proceso de Lula el proceso del PT el proceso que incluye a Dilma tomó por asalto todo el proceso institucional natural de un país quedan sus bases fuertes dado que Brasil es un estado federal Brasil viene de una dictadura no tan lejana entonces tiene una fuerza militar con un conocimiento claro sobre sus realidades una fuerza militar que por naturaleza respalda a Jair Bolsonaro no solo por ser por haber sido oficial de esa fuerza sino porque manda el mensaje que le gusta al brasilero en el hecho de hacer valer a Brasil hacer valer a su país entonces por ese lado Brasil ha podido contar con el Bolsonaro ha podido contar con gran parte del respaldo popular y un respaldo que nace del respeto que le tiene la sociedad a su propia fuerza armada y también una hermandad que ha logrado Bolsonaro con la la derecha católica brasilera y con la estructura este evangélica brasilera que es realmente fuerte eso han sido las bases de Bolsonaro para poder estar hoy donde está pero la izquierda tiene control la izquierda tiene control dentro del aparato de justicia la izquierda tiene control dentro del aparato mediático y la izquierda tiene mucho ruido dentro del aparato del parlamento por lo tanto lo que tú dices Lula podrá volver a ser presidente si gracias al pueblo gracias al pueblo sí pero principalmente gracias a la impunidad principalmente gracias a la violación de la lógica principalmente gracias a la destrucción de lo que debe ser la ley el orden la justicia la política exacto fue un poquito nada más la política la política y por eso es que siempre se define por eso hay que definir todo esto dentro de ese esquema el problema ideológico el problema ideológico cuando ejerce es decir cuando el socialismo ejerce y tiene rienda dentro de la estructura política de una sociedad el futuro de la misma siempre va a estar podrido mientras se quiera creer que se puede controlar eso dentro del marco de la democracia es terrible que uno lo diga pero es algo que la gente tiene que terminar de admitir y comprender cuando un país pasó por un proceso revolucionario y Lula estaba en un proceso revolucionario de formato socialista para generar el caos que generó y que en su en su concepto lamentablemente no pudo continuar debido a la vallata entre otras cosas este eso no quiere decir que el cáncer no penetró a la sociedad y que no penetró el aparato político general entonces podemos encontrarnos que hasta una sociedad que como estamos diciendo respalda en general el accionar de Bolsonaro puede haberse su voluntad burlada electoralmente debido a que dentro del proceso fue de una vez sembrado el hecho porque aquí hay una serie de mensajes y realidades la primera realidad es la violación de la ley y el gran mensaje es el que acabas de decir Lula volverá a ser presidente porque lo único que puede tener a Bolsonaro es Lula eso se lo han metido en la cabeza de la población por lo tanto vendría la aceptación de lo que pudiese suceder en un proceso electoral fraudulento con total tranquilidad el trabajo lo hacen a dos manos lo hacen muy bien gracias al control político y gracias al control del aparato comunicacional otro ejemplo la fiscalía de Bolivia ordena el arresto de la ex presidente Áñez y sus ministros por el supuesto golpe de estado contra Evo Morales lo hablamos desde creo que lo dijimos la primera semana que llegó al poder lo dijimos de manera clara si usted entiende que lo que va a pasar lo van a calificar como golpe de estado hágalo bien no lo hicieron bien jugaron a la democracia resultado Bolivia de nuevo en mano Bolivia de nuevo en mano en el proceso revolucionario y los que intentaron salvar el país ahora son simples delincuentes y serán esos si van a ser criminalizados eso si van a tener que pagar por lo que no hicieron lo que hicieron y lo que alguna vez hizo Evo bueno Alberto Fernández dijo yo no soy Lenín Moreno llegué con Cristina y me voy con Cristina es increíble está diciendo que él también es un ladrón asesino corrupto todo lo que es Cristina y para más él está intentando mandar un mensaje a sus jefes él está mandando un mensaje a su jefe y su jefe entiéndalo algo muy superior a Cristina él está mandándole un mensaje a su jefe de que él no va a hacer lo que Moreno hizo con Correa entonces él está con eso cuidando sus barbas de una manera muy inteligente antes de bueno ya conocemos a Cristina claro pero lo que hizo Moreno fue no contra un bebé de pecho un niño entonces me gusta porque Moreno lo tildó de mafioso internacional y estúpido me parece fantástico sí y eso queda en las palabras en realidad lo que hizo Moreno fue traer de nuevo a Correa por ridículo que parezca este Lenín Moreno que es parte de esa estructura y un hombre con ese nombre viene con ese pensamiento no buscó sacar a Ecuador del marasmo absurdo de la revolución ciudadana de Correa no no podía hacerlo porque él era parte de eso entonces Correa tenía un gran desgaste social interno y externo ahora Correa estaba reivindicado tal como se fue reivindicando como se reivindica cada una de estas ratas asquerosas como Cristina entonces cuál es la gracia en todo este tipo de situaciones y es lo que estamos hablando con respecto al futuro de Venezuela la estructura revolucionaria queda con el control del aparato comunicacional queda con una manera increíble de penetrarle a la sociedad y domina el pendejo pues el pendejo es bulto bulto hay muchos entonces el riesgo que cada uno de nuestros países corre por intentar jugar a la democracia o porque en el ejercicio de la dictadura necesaria pretenden hacer una dicta blanda o exceden y pasan a convertirse en tiranuelos sin entender la necesidad de la gran sin entender la gran transformación social necesaria entonces simplemente se pierde la oportunidad del rescate de nuestras naciones hay que entender por eso es que siempre es importante explicar la realidad de lo que estamos viviendo y el tamaño del daño de lo que estamos viviendo el daño que vive nuestro país que vive nuestro país y en particular nuestro país que vive Venezuela es increíblemente profundo y en todos sentidos y el daño que se le ha hecho a un inmenso sector de la sociedad que se ha envilecido y embrutecido es enorme no se asusten los que están fuera del país o muchos venezolanos que están dentro del país que dicen esto es irrecuperable ejemplos en el mundo sobran de como un país puede llegar a un absoluto caos y se puede reformar si se quieren hacer las cosas de manera correcta Venezuela ha vivido dos etapas de ese tipo y la podemos volver a vivir el asunto es entender la necesidad de hacerlo correcto aunque la gente no le guste y después cauterizar cada uno de esos problemas diciendo la verdad diciendo la verdad en todos los sentidos por eso es que es muy importante señalar a gobierno y oposición como una sola cosa por eso es que es tan importante señalar el problema ideológico por eso es tan importante comprender que el daño hecho no es un asunto de malos gobiernos es un proceso perfectamente organizado para la destrucción física de Venezuela la semana pasada hablábamos de la señora Bachelet y su sonrisa cuando habló con Maduro pero ahora el embajador chavista en la ONU dijo que el informe de Bachelet carece de equilibrio entonces ¿para qué tantas sonrisas? porque lo único que importa es que todo se haga sal y agua mira Bachelet está allí para que no le pase nada a los procesos de las tiranías de izquierda y a los procesos de los países donde este tipo de asuntos van evolucionando para eso está Bachelet tienen que cumplir con el protocolo de por qué estás allí entonces el protocolo deja ver estas cosas horribles inmediatamente estas cosas horribles son banalizadas por supuesto son son rechazadas perdón por el gobierno y son banalizadas por la estructura opositora la estructura opositora por supuesto no toca ese tema sino que dice hay llegaron los noruegos vamos a sentarnos de nuevo con ellos a ver qué cosas nos trajeron bueno pero Guaidó habló con la ministra sueca de exteriores acerca de la situación de Venezuela algo que obviamente va a cambiar el rumbo de lo que pasa en el país también habló con representantes de Birmania también habló con los candidatos los candidatos que van a ir a elecciones contra el candidato de Ortega en Nicaragua Dios mío cuánta paja se puede hablar ¿cómo ayuda el TPS que se le dio a los venezolanos? este ¿cómo ayuda el TPS? fíjate que es una pregunta bien amplia porque aquí vamos a colocarlo ¿cómo ayuda a los venezolanos? y ¿cómo ayuda a Venezuela? a Venezuela la entierra el TPS te da una tranquilidad de 18 meses una tranquilidad relativa de 18 meses y el hecho de que te pudiesen otorgar asilo te da tranquilidad de vida teniendo porcentualmente que la gran mayoría de los venezolanos que pudiesen abrigarse bajo el TPS están solicitando asilo ¿en qué ayuda a los venezolanos? cada vez es menos cada vez se hace más chiquito esa fue otra de las grandes mentiras que se comió mucha gente con los venezolanos con Biden y con cada una de esas estupideces ¿por qué a Venezuela la entierra? porque simplemente se logró una gran oferta electoral y una gran preocupación por los venezolanos y no se logra atender el problema que es el proceso revolucionario en Venezuela se fortalece la idea de la negociación política para tener un proceso de elecciones limpias todo dentro del marco de la democracia y la constitución de Chávez es decir a Venezuela la entierra me extraña que el secretario de Estado de Estados Unidos manifestó preocupación por la influencia de Rusia sobre Venezuela y Cuba ¿ahora? el tipo está nuevo pero el extraterrestre porque es la única forma en que puede explicar que está preocupado no te preocupes que los venezolanos se están enterando ahorita de que Rusia estaba aquí en el tiempo en la futura política nacional ah bueno bueno por lo menos no es el único que está desconociendo cosas no quizás se está enterando porque quizás Julio Borges le dice mira me acabo puede enterar de esto que es mucho había quizás por eso es que en realidad uno se ríe pero es para llorar es que es para llorar es para llorar y si uno no se ríe aunque sea un poquitito uno va a enloquecer porque la realidad de lo que estamos viviendo el que está aquí el que está en Venezuela es realmente difícil y es un punto importante que hay que explicarle a muchos venezolanos que están afuera todos conocemos como es nuestra sociedad todos conocemos como es de banal de exhibicionista de ridícula en muchos aspectos y mucho de lo que estamos viviendo en este esquema de esta nueva anormalidad y toda esta oferta que que Fede Cámaras Fede Ñángaras ofrece como un esquema de desarrollo y oportunidades porque Maduro está abandonando el socialismo este se cae ante la realidad de lo que se vive en el día a día y ante la realidad de lo que sigue haciendo la estructura chavista la estructura chavista sigue trabajando en el avance de hacer del partido el propio ejercicio de gobierno que sea la estructura del partido quien de verdad sea la que gobierne para poderlo lograr utiliza a través de la nueva asamblea nacional el proceso de ir convirtiendo Venezuela en un gran estado comunal las decisiones de las estructuras comunales no van a ser reguladas por otro ente que no sea el partido de gobierno todo eso está sucediendo a la vez de toda esta fantochada ridícula de esta apertura económica neoliberal de Maduro entonces entre chiste y chiste nos va matando también pero hay un momento que nosotros el que está aquí necesita de alguna manera tomarlo aunque sea con un alto grado de sinismo la situación para no enloquecer ante la realidad sí, claro el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo en Suecia publicó un informe anual sobre el estado de la democracia en el mundo Venezuela está entre las 63 autocracias electorales identificadas en 2020 es uno de los países menos democráticos del mundo junto a China Rusia Siria Libia 20 países del Medio Oriente África del Norte y África Subsahariana es durísimo es todo un récord es muy duro ese informe también define otro aspecto lo que llaman ellos autocracias cerradas este si hacemos una real investigación sobre el hecho electoral de lo que se vive Venezuela Venezuela no vive una autocracia electoral debido al fraude completo y constante este informe refleja lo de la autocracia electoral porque cree que la oposición no trabaja para el gobierno nosotros vivimos una autocracia cerrada dentro de los esquemas de ese informe el cual la gente debería de darle una ojeada para entender que el caso venezolano como tal en el ejercicio de la opresión a la sociedad a través de un esquema legislativo a través de un esquema de ejercicio propio de poder que pueda llegar por vía de elección ni voto no es único el mundo está muy 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 mal el mundo está muy 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 mal lo que vive Venezuela no es único lo que vive Venezuela quizás es una exageración teniendo en cuenta de que hablamos de Venezuela que está destruida que estás hablando de la principal reserva petrolera del planeta estás hablando de una reserva extraordinaria en oro estás hablando de un país con esta ubicación geopolítica geostratégica un país sin temporadas una tierra increíblemente rica y fértil está hablando de Venezuela es muy importante que se entienda Venezuela que fue la llama de libertad para el continente Venezuela que fue una llama de idea democrática para el continente eso es lo que destruyó el socialismo en Venezuela y por eso aparece reflejada en ese informe el único detalle con respecto a ese informe es que si ese informe entendiese que lo que vivimos nosotros es una estructura de fraude electoral constante que eso que llaman oposición simplemente son los asociados son los camaradas del gobierno estarían hablando tranquilamente de una autocracia cerrada sin ningún problema que ese sería el apéndice de la situación más delicada que refleja de los países que están reflejados en ese informe El gobierno de Biden no descarta crear una coalición internacional para forzar un cambio político en Venezuela ocho democracias importantes de Estados Unidos Canadá Brasil Colombia Alemania Francia Reino Unido y Holanda y con eso esperan fortalecer la coordinación de estos socios internacionales también está la Unión Europea la OEA el grupo de Lima el grupo de contacto basta para mí tranquilo llevemos esa discusión al Consejo de Seguridad de la ONU y contaría con el veto de Rusia y China y se acabó vamos a otra cosa sí falta que no sé pongan también al ¿cómo se llama? el grupo de Sao Paulo el foro Sao Paulo lo que pasa es que sí en cualquier momento en cualquier momento Guaidó llega con una carta firmada con el resto de los miembros del foro de Sao Paulo diciendo que hay que ir a elecciones es que de verdad este es el colmo del reino todo es posible totalmente 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 en estos días firmaron unos criminales brasileños promotores de la teología de la liberación una carta ciudadana civil y tal cosa y era un manifiesto tan humillante como el que de los arrastrados de aquí en 1989 que se le arrastraron a Fidel quizá este es más humillante todavía y es para ir sembrando todo ese espacio para intentar desplazar a Bolsonaro del poder todas esas cosas son aplaudidas por este mismo grupo de insímiles países que juran que están haciendo algo para poder ponerle freno al proceso revolucionario venezolano si no se está entendiendo el eje real del problema y que este eje real del problema solo puede ser extraído por un proceso de fuerza punto eso ya se ha ido así desde 1999 cuando se abolió en Venezuela el Estado de Derecho con la misma constitución con la que pretendemos bueno entonces esa es la realidad que estamos viviendo que no es nueva y que gracias a la estructura del guiado como hablábamos desde el principio que el guiado venía a reinstitucionalizar la tiranía y a que fuese la aceptación internacional de su forma de gobernar por supuesto todo este grupo de países va a tener que formalmente ir reconociendo a Maduro como presidente de Venezuela para poder establecer algún tipo de negociación que haya algún tipo de proceso electoral estaba viendo también que hay unos expedientes ocultos del régimen venezolano con Michael Moreno este señor lo acusan denuncias denuncias graves que ensombrecen a esta importante figura del chavismo él es convicto por homicidio del Moreno Michael Michael Moreno presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela reconocido por la Corte Penal Internacional a la cual va y fue invitado como orador de orden de alto nivel y presentar grandes exposiciones junto con esa lucha tan importante por los derechos humanos este ya había sido muchos años antes denunciado por otro miembro de ese insigne de tribunal una persona que merece todo el exprecio del país de las que albaray este y lo había señalado como miembro de la banda de los enanos una banda que trabajaba para que gracias a Dios ya se encuentra en el infierno José Vicente Rangel en el proceso de destrucción de nuestro país a través de procesos judiciales y el dominio del esquema judicial del país por supuesto que todo lo que está detrás del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela debe contar con la misma calidad y cualidades morales que tiene cualquier otro miembro del alto gobierno en cada una de sus esferas es decir mucho 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 esqueleto dentro del armario es decir con mucha mucha cosa por vida porque hay una tesis que es constante en esto aquí no es asunto de currículum es asunto de prontuario directamente Maduro admitió que la guerrilla colombiana está en Venezuela pero pero hay muy poquita no aparte que son hermanos pero que están es porque están huyendo allá porque allá se está ir respetando el acuerdo de paz también estará dentro del próximo discurso y por eso hay una hay una guerrilla que está utilizando Venezuela que en Venezuela se porta muy bien no cometen ningún tipo de crimen este lo que la gente por eso es que esto siempre es tan importante recordarlo hay que recordar cuando Chávez en esa asamblea nacional pidió un minuto de silencio por la muerte de Raúl Reyes el criminal terrorista Raúl Reyes narcoterrorista este cuando Chávez en esa misma asamblea nacional en el congreso de Venezuela donde hace vida la oposición donde hacía vida la oposición y contó con el aplauso de varios y sin opositores para el momento dijo que la guerrilla colombiana tenía que ser considerada como eligerante en el hecho para ir haciendo después lo que Santos hizo con el acuerdo de paz si también dijo que se fue el brutal Trump pero el imperialismo siguió intacto si no hablan de Trump no viven si no hablan de Trump no viven y si no hablan de el imperialismo porque vamos al punto este cuando la estructura chavista porque ellos son la parte pendeja es grande ¿no? se comen el cuento de que cuando llega Obama creen que pueden ¿no? y sale Chávez emocionado y va a tener ni de tobago y le da a Obama el libro y casi que lo besa y se derrite todo y cada uno de esos eventos están esperando de verdad que puedan que pueda el personaje que ejerce la primera magistratura del país que ejerce la presidencia de los Estados Unidos en este caso pueda darle hacer con los Estados Unidos lo que personajes como Chávez han hecho con Venezuela y no como no pueden entonces dice traicionaste tus principios y el imperialismo siempre está allí a pesar de los cambios y de la voluntad de los pueblos eso de una vez Maduro va a estar lanzando el camino de lo que Biden no podrá hacer ¿por qué? porque los Estados Unidos funcionan distinto ahí todavía queda algo de institucionalidad el hecho de que existe un estado federal pone ciertos frenos y por más que ellos vayan a hacer muchísimo muchísimo daño es un daño que no se va a poder ver tan rápido como el que hacen esto en estos países donde la institucionalidad es inexigente ya se nos acabó el tiempo pero te quería dejar antes otra frase importantísima de Maduro que ellos han hecho retroceder el machismo y la cultura patriarcal lo dijo en el día de la mujer el hombre que dice que Cilia Flores es su única propiedad claro el mismo heredero delegado de Chávez cuando Chávez le decía a Marisabel mañana es el día de los enamorados Marisabel mañana te doy lo tuyo entonces lo cierto de esto y a esto si tiene su parte lógica como nosotros lo hablábamos desde el año pasado uno de los principales intereses en la recuperación de la asamblea nacional es generar una serie de leyes que ponga Venezuela en la agenda 2030 es decir las leyes que la progresía utiliza para destruir países como Venezuela ya estaba destruida gracias a la imposición directa del ejercicio de gobierno hay que ponerlas a funcionar para poder quedar ya en la misma línea es decir todo lo que suene a leyes de género todo lo que suene a leyes degeneradas van a ser por supuesto puestas en práctica en nombre de la equidad de los géneros y la multiplicación de los mismos y cualquier otra pendejada que se les ocurra Noel se nos agotó el tiempo gracias por estar siempre dispuesto a charlar con nosotros y como siempre viva Venezuela que viva Venezuela Venezuela lo vale señores hay que despertar que se les ocurra no 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 Gracias.